Corte 44 Con un llamado a priorizar presupuestalmente a la educación superior y al arte y la cultura, arrancó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la cual se honrará la riqueza cultural de India, país invitado, la diversidad de la literatura latinoamericana y mundial y potenciará diversas manifestaciones del pensamiento cultural. El presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, y el rector general del UDG, Ricardo Villanueva, hicieron los siguientes llamados. Esperaríamos que ahora, que se despliegan fuertes impulsos transformadores en el país, estos rubros fueran el principal pivote del desarrollo nacional. Compartimos el propósito de llevar la educación superior al mayor número posible de jóvenes y el de brindar apoyos a los sectores más vulnerables. Pero justamente por ello, resulta difícil entender que para efectos prácticos, en el presupuesto federal, se recorte el financiamiento a las universidades públicas y se frene su capacidad de crecimiento y mejora de calidad. Los editoriales en 1987, el año pasado fueron 19.740. Había 400 editoriales, hoy son 2.280. Agregaron que la Feria Internacional del Libro respalda categóricamente la legítima lucha contra la violencia a las mujeres, la cual Raúl Padilla calificó como el movimiento social más importante de nuestra época. Para esta edición 2019 de la FIL, se espera la participación de más de 800 mil visitantes.